... Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Bueno, realizamos una jornada, una sesión de reconocimiento a Alberto y Alicia Perazzi, fundamentalmente como una forma de acompañarlos en su lucha cotidiana, buscando justicia por Paula, su hija desaparecida ya hace casi cuatro años. Desde un primer momento se dio una pelea muy fuerte para poder saber qué había pasado con Paula y se empezó a tirar de alguna manera de un hilo que fue develando una serie de complicidades, incluso institucionales, de sectores de la Fuerza de Seguridad, sectores del Poder Empresarial, de San Lorenzo y de la zona del cordón industrial, del poder político inclusive, que de alguna manera configuran esto en un crimen gravísimo. Y bueno, quisimos reconocer fundamentalmente a Alberto y a Alicia por la lucha que vienen llevando adelante y porque así como existieron complicidades institucionales en la desaparición y en el encubrimiento de ese crimen que hace que todavía hoy estemos buscando a Paula Perazzi, que todavía hoy no hayamos podido llegar a la justicia, ¿no es cierto? Creemos que también, y como respuesta a eso, tiene que haber un acompañamiento institucional a la familia Perazzi en búsqueda de verdad, en búsqueda de justicia, y sobre todo para que el ni una menos al que la sociedad está haciendo referencia en estos tiempos realmente se cumpla en casos como lo que ha sucedido con Paula y con tantas otras mujeres en nuestro país.